Descubrí un camino complicado y tan sencillo Autodestructivo y hilo fino Casi ni de coña yo consigo mantenerme vivo Retrocedo y miro ese sendero de peligro Ten cuidado amigo, si te estás poniendo a tiro Bebes el zorrío, desemboca el mar de lío Es tan complicado abandonar si estás metido Y otro día más que me verás diciendo no me fío Tiro de recuerdo y dejo en el diario escrito Toda la ansiedad que me produce mirar ese roto espejo La calamidad me dejó ciego Y solo veo ruinas y metralla de una guerra que ocupó mi tiempo Y exclusividad a mil momentos quietos Donde me pare a mirar y me haya muerto Donde ya no puede soportar más tiempo Donde decidí abandonar y expiro mi cuerpo Esa es la verdad, estate atento No pude frenar a tiempo Solo tengo este momento No lo veo claro Solo un poco menos negro Y es por eso que despierto Entre gritos y sudor me alerto Mientras duermo y tengo extraños sueños Que me muestran el dolor vivido Años atrás y advierto Solamente hoy estoy asuelto No pienso en mañana Aprovecho todo el tiempo en corregir La jugada cada paso que me alejo Más me acerco a sonreír Mañana por lo que aquí dejo Ya no es tan complejo Pero no aseguro nada El enemigo es sutil y viejo Sabio hijo de puta dentro Adversario quieto Tan paciente como el tiempo Le miro de frente y veo La mano tendida del engaño A veces me lo creo Me envuelve su enredo Le mantengo aquí a lo lejos Arrugando el entretejo Bajo a los infiernos Y ahí le dejo envuelto Entre llamas Dijo esto es lo que quiero Me parece bien Yo aquí me quedo Que nadie bajo del cielo Y sin duda Es de bien paridos Ser agradecido Tiene más sentido Hoy mi dolor compartido Y es más llevadero Es como un mundo entero Y es más llevadero ¡Gracias!